¡Suscríbete al canal! Hoy día vamos a hablar de las reacciones que ha dejado justamente esa aprobación. Son varios los temas que han quedado para resolverse en el Senado. Hay temas relacionados con el denunciante anónimo, con la calificación de la conducta delusiva. Son varios los temas que van a quedar ahí pendientes y que va a estar interesante la conversación en el Senado. Pero hoy día hubo críticas, principalmente al ministro Marcel, con lo que se quiere hacer con algunos de estos proyectos del pacto fiscal, particularmente relacionado a ir incrementando cada vez más las facultades del servicio de impuestos internos. Y hoy día, en Agenda Económica M, el ministro Marcel respondió a esas críticas. Todo esto, las reacciones que ha dejado la aprobación, el despacho de este proyecto de ley, cómo se está conformando, lo reportó Natalia Muñoz. Mito que en Hacienda llevaban esperando más de un año. Si hace poco se rechazaba la reforma tributaria del gobierno, ahora una de las iniciativas claves del pacto fiscal pasó su primera valla en la Cámara y avanzó al Senado. Este es un proyecto que va a generar un volumen de recursos importantes para financiar gastos prioritarios, particularmente el aumento de la PGU, la mayor inversión en seguridad ciudadana que está comprometida. Se trata del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que contiene cambios a la norma general anti-ilusión y crea otras especiales, como el denunciante anónimo tributario, el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, un nuevo procedimiento excepcional de levantamiento de secreto bancario en materia de delitos tributarios y otras de alivio tributario para las pymes. El proyecto tiene aspectos positivos, como por ejemplo, reducción de la tasa de interés a nivel de deuda de pymes, mecanismos preferentes de convenio para estas empresas, también declaración de cobrabilidad y prescripción de deudas excepcionales para el sector. Es una buena noticia que algunos temas, como algunas medidas anti-evasión, el concepto de sostenibilidad tributaria que permite, de alguna forma, permite certificar y premiar a las empresas que se portan bien en materia tributaria, que es muy bueno cambiar un poquito el switch de la relación con el servicio de impuestos internos. Sin embargo, aún quedaron pendientes varios temas clave que deberán ser zanjados durante la discusión en el Senado. Pudimos avanzar con una señal clara respecto a quienes están involucrados en delitos de cuello y corbata que los vamos a perseguir con todo el rigor de la ley. Necesitamos también que este proyecto de ley, así como se tramitó en esta Cámara de Diputadas y Diputados, se tramite de igual forma en el Senado. Espero que el Senado deje fuera de esta reforma la norma generalmente ilusiva que les entrega atribuciones a impuestos internos que son, a mi juicio, absolutamente excesivas. De los 160 artículos que modificaban diferentes cuerpos legales, 156 fueron visados. Varios de ellos entregan más facultades al servicio de impuestos internos, lo que ha sido criticado por el Colegio de Abogados, quienes apuntaron directamente al ministro Marcel. Los abogados tributaristas son una parte interesada en esta discusión. Son los abogados tributaristas los que asesoran a los contribuyentes en materias tributarias. Yo creo que cuando hemos conocido casos como los del megafraude tributario, el enemigo de impuestos internos no es la ciudadanía en general, sino que son quienes realmente abusan del sistema. Además, expertos tributarios advierten de posibles faltas a la norma tributaria respecto al levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización, donde el servicio de impuestos internos podría acceder a lo notificado por el contribuyente con la autorización de un juez, normativa que esperan que se corrija en el Senado. Contiene incongruencias en su redacción que hacen muy difícil su obligación. El Senado va a tener que hacer una reformulación de varias normas, especialmente lo que dice relación a la norma general ante ilusión. El acceso a la justicia no es barato y no es gratuito, y por tanto el servicio va a tener muchas mayores facilidades con los contribuyentes, quizás con menos recursos o con quienes no quieren gastar a un abogado para ejercer una defensa del secreto bancario. Por tanto, que todas estas modificaciones de lo que tiene relación con esta norma no hayan prosperado y seguimos con un procedimiento especial que a mi modo de ver es bastante lógico. También es importante que no perduren medidas como el denunciante anónimo con recompensa que creemos que debilita la confianza en el sistema tributario. Una iniciativa que avance y que pretende recaudar en torno a 1,5% del PIB de los 2,7% del total del proyecto de pacto fiscal. Vamos a pasar a revisar noticias internacionales porque hoy día hubo una importante reunión de política monetaria, por supuesto, en el Banco Central Europeo y si bien no hubo sorpresas en cuanto al Banco Europeo mantuvo su tasa de política monetaria, sí, el mercado ya está leyendo entre líneas y hoy día las apuestas dicen que comenzarían los recortes tan pronto como en el mes de junio, completamente distinto, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en la FED donde se han aplazado las expectativas de inicio de los recortes de tasa. Si al actualizar nuestras perspectivas de inflación, de inflación subyacente y de la efectividad de la transmisión de la política monetaria, aumentara aún más nuestra confianza en que la inflación está convergiendo hacia nuestro objetivo de forma sostenida, sería apropiado reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria. He dicho en el pasado que dependemos de los datos, no dependemos de la FED y obviamente todo lo que vaya ocurriendo nos importa y será analizado e incorporado a la proyección que se preparará y publicará en junio. Volvemos a nuestro país para hablar de una noticia muy importante porque hoy día el Ipsa por primera vez cerró sobre los 6.700 puntos, un nivel histórico para el índice bursátil más importante de nuestro país y por supuesto los invito a revisar el análisis que tienen los expertos con los que conversamos hoy día. Hemos visto retornos de 8,3% acumulados en pesos en lo que va del año y este sería el tercer año consecutivo de retornos positivos en términos de acciones chilenas y lo que es el índice Ipsa. Los retornos más positivos se han visto principalmente en empresas como Vapores, muy ligados a temas de dividendos, en el caso de la TAM Airlines por la recuperación después del Chapter 11 y en empresas del sector retail, principalmente Falabella, Ripley y también el caso de algunos bancos, por ejemplo el caso del Banco BCI y el Banco Itaú que también han tenido muy buenos retornos. Había mucha incertidumbre respecto a lo que podría pasar con algunas empresas que tienen exposición argentina y nos hemos sorprendido viendo que en general, si bien hay un efecto negativo, hay compensaciones que hacen que los resultados no sean tan malos como se hubieran pronosticado a principios de año. A pesar del buen desempeño que ha tenido la bolsa local, nosotros nos mantenemos positivos con el Ipsa. Esto se debe a que las valorizaciones se mantienen descontadas. Hemos tomado sorpresas positivas en relación a la actividad, especialmente en el mercado laboral. Y por último, también mencionamos que las tasas de interés debían seguir cayendo, aunque a un menor ritmo y eso debiera apuntalar los flujos de la inversión inter-retail. Por otro lado, no debemos olvidar que el tipo de cambio también se ha mantenido más estable en torno a 9.50 y 9.80, lo cual hace que para el inversionista extranjero haya menor riesgo de desprezación del tipo de cambio. Y con esa excelente noticia nos vamos a una pausa en Agenda Económica, pero ya volvemos con más informaciones. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica para hablar de uno de los activos financieros más nuevos probablemente que existe, pero también de los que ha dado más que hablar durante los últimos años. Me refiero a las criptomonedas, porque hace pocos días atrás conocimos un informe, el Blockchain Report 2024, que es bien interesante porque refleja algunos de los contrastes que hay en este mundo de las criptomonedas. Por un lado, la confianza que hay por parte de los consumidores y también la poca o leve penetración que existe todavía en el mercado. Vamos a conversar sobre algunos de los resultados de este estudio junto a Luis Haddad. Él es el investigador principal de este estudio, justamente Blockchain Report 2024. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Luis, gracias por acompañarnos a analizar un poquito este estudio que es bien interesante. Hola, ¿cómo estás, Orlando? Nuestro estudio analiza los 21 países de Latinoamérica y invertir un poco del ecosistema, que significa la cantidad de personas que tienen la adopción de cripto y también la regulación de las cripto para cómo utilizar, cómo las criptomonedas han sido utilizadas en Latinoamérica en general. Y nosotros hemos visto que hay una demanda muy grande por regulación en estos países y también que hay una tendencia de utilizar criptomonedas en países que tienen una tasa de inflación muy alta y también países que utilizan muchas remesas internacionales. Entonces, estos son los principales casos. Y ahora, en 2023 para 2024, tenemos también una tendencia grande de las monedas centrales digitales, las CBDCs o Central Bank Digital Currencies, que Brasil está liderando este movimiento, pero otros países de América Latina, Chile incluso, ya tienen un plan de cómo utilizar las CBDCs en su economía. Sí, así es. De hecho, hace poquitos días también el Banco Central presentó su segundo informe sobre una moneda digital, algo muy relacionado con lo que tú me estás comentando. Pero quiero ir partiendo, porque este es un estudio que, como tú señalabas, se hizo en varios países de Latinoamérica. Y quiero preguntarte también, ¿cómo ves tú a Chile, según los resultados de estas encuestas que ustedes realizaron? ¿Cómo se inserta Chile, los inversionistas chilenos, las personas, finalmente, en el mundo de las criptomonedas? Porque yo ahí veía un resultado bien interesante. Hay muchas expectativas respecto a las oportunidades que trae, para qué puede servir, pero Chile parecía como el país con menos inversionistas que poseían algunas de estas divisas digitales. Sí, eso es verdad. En verdad, es un poco difícil mensurar al cierto la cantidad de inversionistas. Tenemos números que son distintos. Y lo que conseguimos medir es que en Chile, por ejemplo, hay 2% de la población que se dice inversionista, pero cuando se pregunta, más del 15% de las personas ya tuvieron criptomonedas o tienen la intención. Entonces, son números como las criptomonedas, por su funcionalidad, algunas de ellas tienen una privacidad. Entonces, no es un número muy cierto, pero son las expectativas. Y lo que pasa con Chile es que no hay un índice de inflación muy alto en la economía chilena. Y las tasas de ganancia, las tasas también están más bajas. Entonces, esto hace con que en Chile el tipo de adopción sea una adopción un poco más en busca de oportunidad de retorno, que llamamos de Seeking Alpha, que es un retorno acima de las expectativas del mercado. Y no hay una necesidad, una adopción por necesidad, como es el caso que vemos, por ejemplo, en Argentina, con el caso de la inflación, o en México y Colombia, con el caso de las remesas de dinero internacionales. Porque ahí sí tiene un caso de uso que hace con que las personas empiecen a invertir en criptomonedas o a utilizar para una función un poco más específica. Entretanto, en Chile hay... Lo que entiendo, disculpa, lo que tú me señalas es que en otros países, lo que tú me señalas, por ejemplo, en Argentina, las criptomonedas sirven como un activo de resguardo ante lo que está, ante la situación económica, eso es lo que está pasando y eso, por supuesto, no ocurre en Chile. Exacto, exacto. Y el caso de Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de inflación muy alta, en el año pasado, casi 100% de inflación, y somado a esto, tenemos también la restricción para comprar dólares. Entonces, un activo que se tornó muy conocido en Argentina en el año pasado son los criptodólares, que son las monedas estables, que son pareadas al dólar y que un ciudadano argentino puede accesar los criptodólares por una tasa que es más baja que los dólares que él tenía que comprar después de ya tener su cota del dólar flu. Entonces, las criptomonedas se quedaron como una forma de salvar sus investimientos, su patrimonio. Y esto es un caso específico cuando tiene una tasa de inflación alta y cuando tiene un desequilibrio en el gobierno de la moneda gubernamental, de la moneda del país, está perdiendo mucho valor, que es el caso de Argentina y que también ha sido el caso en Venezuela. Por eso tenemos una tasa de adopción muy grande en esos países. Clarísimo. Y acá en el caso de Chile, porque yo veía en este informe que habían opiniones bien positivas respecto a las posibilidades que ofrecen las criptomonedas. Pero esto contrasta con la penetración, justamente, en lo que estamos hablando. Ahí había un porcentaje muy alto que decía que todavía no conoce suficiente cómo funcionan las criptomonedas para atreverse a invertir. ¿Qué, en visión de ustedes, qué se necesita hoy día? ¿Cuáles son los desafíos para incentivar a las personas a que se atrevan a entrar a este mundo? Grandiosa pregunta. Bueno, la primera cosa que llama la atención de populaciones como Chile y Brasil es cuando el precio del bitcóin se sube mucho y estamos viviendo un mercado de alta ahora. Desde noviembre del año pasado, cuando el bitcóin estaba a 37 mil dólares, hasta hoy día, que está a como 70, 71 mil dólares, ya tuvimos una creciente en el precio y esto por sí solo ya llama la atención de las personas. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es Bitcoin que está subiendo tan rápido? Junto a esto, esto desperta la curiosidad. Pero solamente la curiosidad no es necesaria. Lo que tenemos que hacer es tener eventos educativos para explicar cómo esta tecnología funciona, cuáles son las funcionalidades, por qué es importante utilizar la tecnología del blockchain y no solamente Bitcoin, Ethereum o las otras cripto. Claro que Bitcoin y Ethereum son muy importantes. Incluso Chile ha cedeado una Ethereum Santiago en 2022, que son eventos muy importantes para juntar a la comunidad, para juntar a los desarrolladores y las personas que están construyendo proyectos en blockchain. Y Chile tiene dos proyectos que merecen destaque. Un de ellos es Endangered Tokens, que es un proyecto de finanzas regenerativas, y el otro es Double Build, que es un proyecto de tokenización inmobiliaria. Y estos son los casos de uso que venimos más en Chile, proyectos de personas que ya tienen una condición de educación, que ya entienden la tecnología y hacen algo para solucionar un problema de su país o de su región, como el caso de Latinoamérica. Pero para que tengamos una adopción mayor, yo creo que esto que estamos haciendo aquí, como hablar un poco más de cripto, decir para la población para qué sirve, cómo funciona Bitcoin, y esto es fundamental, porque si la persona no conoce la tecnología, como es una industria nueva, hay riesgos. Es un activo que es muy volátil. Se puede subir mucho en los periodos de alta, pero se puede bajar mucho en los periodos cuando está el mercado bajando. Entonces, entender estas dinámicas de mercado, entender que es un activo de riesgo, entender que la funcionalidad del dinero digital es muy importante para que tengamos una adopción sostenible en países como Chile, en países como Brasil. Luis, ¿cómo afecta en todo esto los casos que hemos tenido más que conocidos lo que ocurrió con Sam Backman-Fried, que por supuesto no es el único, pero sí, por supuesto, el más conocido, el más rimbombante que hemos conocido los últimos años, en la confianza? Me imagino que debe afectar bastante, ¿no? Claro, claro. Bueno, el caso de Sam Backman-Fried es el caso de la correctora FTX, que hizo una fraude muy grande en los Estados Unidos, y el fundador ha sido sentenciado para más de 25 años de cadea, y ahora los creadores, los clientes de esta correctora ya están con sus activos volviendo para ellos. Entonces, es algo que es muy malo para la industria por el impacto que tiene de corto prazo, pero este caso de FTX ha sido fundamental para que países empiecen a tener regulaciones más claras. Brasil, en América Latina, Brasil es el líder de las regulaciones de criptomonedas. Tenemos regulaciones claras que dan un poco más de seguridad para las personas hacer sus investimientos. En los Estados Unidos también estamos teniendo un avance grande en la regulamentación, tuvimos la aprobación del ETF, que es un Exchange Traded Fund, que posibilita la entrada de dinero institucional en inversiones de criptomonedas, como el Bitcoin. En Chile tenemos algunos proyectos, pero creo que aún está en andamiento, y casos como estos de FTX crean un senso de urgencia para los congresos y para los gobiernos para que tengamos una regulación más clara y podamos dar una seguridad para los ciudadanos que quieren investir en cripto. Y en ese caso, Luis, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los bancos centrales, tú lo señalabas, el Banco Central chileno hace poco publicó su segundo informe sobre moneda digital. En el caso de que eso ocurriera, se verificara efectivamente, se concretara, las monedas digitales oficiales, me imagino que tendría el efecto contrario, de dar más confianza a los inversores, ¿o no? Claro, claro. Cuando tenemos organizaciones como los bancos centrales empezando a utilizar la tecnología, diciendo, es un mensaje para la población, mira, esta tecnología va a ser fundamental para nuestro día a día. Y yo puedo citar el caso de Brasil, que está un poco más desarrollado. Brasil ya tiene medios de pago digitales por el PIX, que es el Real Digital, la versión 1.0. Y ahora Brasil quiere tokenizar su economía con el DREX, que es la versión completa del Real Digital. ¿Y qué eso significa, tokenizar su economía? Significa que al crear una infraestructura de blockchain para la economía, nosotros vamos a tener costos de transacción más baratos y una posibilidad de acceso de crédito que también sea más barato, porque hoy día mucho del costo de crédito se queda por la industria financiera, que por veces está un poco costosa, ¿no? Todo el trabajo de análisis de crédito, de la aprobación, de la transferencia de dinero que puede ser internacional por veces. Entonces, conseguimos utilizar la tecnología de blockchain para hacer que los costos se queden más bajos. Esto es muy bueno para la población, ¿no? Sí. Entonces, esto es un poco lo que Brasil está empezando a hacer con su proyecto del DREX y del Real Digital y yo creo que mucho de lo que Brasil va a hacer en Latinoamérica va a quedarse como un ejemplo para Chile y para los otros países que vienen experimentando, pero que están un poco más atrás porque es una tecnología muy nueva, muy costosa para desarrollar y que necesita muchos testes también, ¿no? Porque al final estamos hablando del dinero de la población, entonces hay que hacer algo muy testado antes de ser implementado en el día a día. Por cierto, Luis Haddad, el investigador principal de este informe que hablábamos, Blockchain Report 2024. Muchas gracias por explicarnos, son bien interesantes las conclusiones y esto es de cara a un evento bien importante que se va a vivir en el mundo cripto en un par de semanas más, que es el halving. Pero eso ya da para otra conversación completa, así que probablemente vamos a estar conversando nuevamente sobre ese hecho bien importante en el mundo de las criptomonedas. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Orlando. Nos vemos. Bueno, hasta acá llegamos en Agenda Económica, pero usted sigue en compañía porque ya vienen todas las noticias que han marcado este día en CNN Prime.